La clase trabajadora se define justamente como trabajadora, no como clase ladrona Esos delincuentes, esos ladrones, son traidores a su propia clase Porque su clase trabaja, pero también me lo presto a ese tipo Y lo dije en las redes sociales, y lo digo aquí Y que se quede en ella cuando quiera, es un hijo de puta He dicho reciente